bendecido lunes bendecido inicio de semana para cada uno de ustedes mi gente ahí tenemos en pantalla ahí tenemos pantalla los datos los datos para con relación al grupo de aportes grupo de aportes que ya te veníamos mencionando ya hace días hace semanas ahí están las cuentas ahí está el número de whatsapp y ahí está el monto a pagar tanto en pesos dominicanos como en dólares recuerden que para los que presiden en en nuestro país república dominicana pues el pago único recuerden que es un pago único es un pago de inscripción y nada más y sería de 500 pesos y lo que viven fuera pues de 20 20 dólares entonces ahí están ahí están los datos eh miren por favor e iniciamos arrancamos arrancamos va a depender de cuánto se suscriban ya cuando el mire arrancamos con 10 con 10 suscriptores si en desde hoy en toda semana va a depender de cuántos se suscriban porque vamos a arrancar tenía pensado arrancar el lunes pero si ya por ejemplo a mitad de semana ya tenemos una cantidad significativa o una cantidad x de suscriptores pues arrancamos con eso que tenemos pues porque al final es un grupo de aportes y pues no hay fecha límite para usted suscribirse entonces se suscribe cuando te puedas cuando te entienda como les dije arrancaremos con los primeros 10 que estén suscritos pues a esos 10 pues comenzamos a mandarle los números miren es importante por favor muy importante que respetemos alguna cosita miren ahí están los datos ahí están las cuentas whatsapp porque les digo les digo esto porque siempre hay gente que nos escriben que cuál es la cuenta y cómo es que es un grupo de aporte usted va a suscribirse una única vez y va a recibir ya después de ahí unos números que usted pues jugaría en la cantidad que usted pueda y va a va a aportar de salir el número usted y dependiendo de lo que sea que te va a aportar una cantidad x a esas cuentas como les dije hay personas que hacen esto y les exigen que le manden los comprobantes de lo que usted jugó aquí no vamos a pedir nada de eso todo lo dejaremos a conciencia de usted que me escucha a conciencia suya a conciencia suya lo dejaremos si usted se saca y quiere aportar usted aporta igualmente a mí eso vuelvo eso también lo dejaré a conciencia de ustedes si van a aportar y cuánto aportarían a esas cuentas de lo que ustedes se saquen recuerden que recuerden que es importante por favor que respetemos algunas cositas por ejemplo no es necesario que usted comience ahora a escribirme maestro me inscribo el jueves me inscribo no 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 cuando usted tenga el dinero usted se inscribe me manda el voucher su nombre y su y su apellido y ya usted pertenece al al grupo más nada ya no hay que ahora comenzar a comenzar a mandar mensajes porque al final más los días de semanas los días laborales no tengo tiempo de ver de ver esos mensajes y pueden hasta cierto punto molestar ¿ustedes entienden? por favor no llamen a este número no me llamen a este número quizá es más aceptable los fines de semana pero igualmente lo que usted quiera decirme puede decirlo en un mensaje puede decirlo en una nota de voz pero igualmente vuelvo vuelvo y les digo ahí están los datos usted se suscribe mande el voucher y ya usted pertenece al grupo si el número salió y usted quiere aportar lo que usted entienda pues entonces usted aporta igualmente puede mandarme el voucher maestro mire ahí el aporte de o mire ahí alguito lo que usted quiera lo que quiero es que no no comenzamos por favor como hacen muchos a a comenzar a mandar mensajes 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 porque no voy a poder contestar muchos mensajes y porque como yo vivo de reuniones en reuniones entonces puede puede molestar bien entonces ahí están los datos ahí están los datos ahí está la cuenta de BHD de popular el whatsapp y el aporte tanto en pesos como en dólares para los que residen en los estados unidos o fuera del país entonces por favor tiene que hacer eso con depósito a cuenta ahí están las cuentas con depósito a cuenta bien nada de envío ni nada de eso porque también a veces también es medio dificilón así que ustedes saben cuántos números vamos a a enviarle podemos hacerlo yo puedo hacerlo mandándole una cantidad de X de números para jugarlo en una cantidad de X de días o podemos ir sumándole números dependiendo de cómo vaya la semana por ejemplo si arrancamos el lunes o el día que arranquemos yo puedo mandarle un número para jugarlo al siguiente día le sumamos otro otro número más a ese número y al tercer día le sumamos otro número más a ese número y dependiendo de cómo vaya la cosa pues estaremos mandando números según veamos las posibilidades de que su número salga bien así que ya ustedes saben ahí están los datos para aquellos que querían saberlo y aprovecho para invitarte a suscribirte una única suscripción un único pago y ya usted pertenece al grupo de aporte cualquier duda por favor me pregunten por aquí por el canal y yo con gusto les voy a contestar bendiciones suerte y mucha moderación